Para este video son para Pablo Bernizarraga Velázquez hacia la ciudad de Mazatlan, Sinaloa Ricardo Antonio Ramírez hacia la ciudad de México Javier Ortiz a Pachuca y Galgo Y para Reyes Mod hasta Puebla, México Se desean un saludo así en el próximo video Por favor comenta aquí en los comentarios de donde nos estás viendo Para que así te comente en el próximo video ¿Sale? Comencemos Bienvenidos amigos, una vez más a un nuevo video El día de hoy vamos a presentarles el Volvo 9700 Ok, bueno, vamos a empezar Contamos con una skin que es la de base Y los que son de aquí de México Saben que el Volvo 9700 fue un autobús Muy incónico Porque tuvo mucho tiempo Andando en carreteras de aquí de México Y pues antes que ser Pues los reempezó por los Iris Así 6 y 7 y 8 Y bueno Pero estos Volvos tuvieron su gran fama Y realmente yo me subí en uno de esos Y eran muy bonitos Pero vamos a comenzar ¿Sale? En un momento regreso con ustedes ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, mis amigos Este es el Volvo 9700 Que es un autobús de estilo foráneo No sé por qué lo traje a la local Pero bueno Bueno, vamos a comenzar Contamos con Tres animaciones Primero vamos a dar el llavazo Letrero Este Rotativo Ok Corredizo, perdón Bueno Contamos la animación número 1 Que creo que es la parte de atrás No es acá atrás Vamos a ver acá adelante Tampoco es acá Ah, ya me acordé Son las vigías Sí, vigías Aquí están Bueno, ahí no están Te doy una vuelta a lo menso Bueno, ahí están Esa animación número 1 La animación número 2 Creo que esa está Por allá atrás Así es Aquí está la animación número 2 Ahí está el motor Todo eso Lo que conlleva Compresor Shalá, shalá, shalá Y la animación número 3 El portamaletero Solamente funciona de un lado Que es tu lado Donde Pues sube pasaje Del lado del copiloto Ahí está el portamaleteros Ok Obviamente las tapas Aquí en este En este mod No van a funcionar Pero Vamos a ver acá adentro Ahorita Ahorita llegamos allá adentro Bueno Vamos a Subirnos Ok La puerta Abre bien Pero Las escaleras Son las que están mal puestas Porque está todo Completamente Lleno Entonces pues Trae un tremendazo Boco ¿Lo ven? O sea como si se llevaban Las llantas Subimos Cerramos Incluso hasta estoy pensando Que no abre de ese lado Que abre Creo que del otro lado No me acuerdo No me acuerdo bien No me estoy acordando bien En este momento Este Bueno Entramos Estamos aquí Y bueno Luces interiores Luces color moradas Que Tenemos unas lindas cortinas Pero no están Ahora sí que No están No son funcionales Vamos a apagar las luces Porque realmente Si te empaña tantito Los asientos También yo tengo la culpa Por darle efectos así Bueno Como nos estaríamos dando cuenta Contamos con una pequeña televisión ¿Qué hago eh? Tenemos televisión Y lo que sí puedo decir Que Lo que no me está gustando aquí Son las salidas Del aire acondicionado Porque parecen como si Fueran unas fotos De mala calidad Entonces pues realmente Eso no gusta Tenemos aquí Lo que es del baño Pero pues Igual lo mismo Como que nada más Le pusieron una foto Y ya No tiene mucha gracia Y repito Para ser un camión Icónico Como que les hizo falta Más Más cosas a detalle Ok Apagamos Bueno el parasol Ese no funciona Yo pensé que sí funcionaba Pero no funciona Ok Bueno Te recomiendo Que acomodes Tu asiento Te despegues tantito La verdad Tantito Bastante Listo Y bueno Pues Que les diré Ay No Tenemos un Grave problema Porque Realmente No pareciera Como si estuviera Textorizado Bueno Unas partes sí Pero no todo Porque por ejemplo Esto es una foto Se nota Y se ve Mala De verdad Igual que esto Como si fueran Unas fotografías O sea No No cuadra bien Como se mira Los detalles por fuera Están muy bien La verdad Muy bien hecho por fuera Pero por dentro Queda Muchísimo A deber Vamos a encenderlo Luz de exteriores Funcionan con normalidad Al igual que Las intermitentes Vamos Vamos por atrás Luz de freno Funciona Reversa Reversa Funciona Igual La intermitentes Funciona Ok Por fuera Los detalles Están muy bien Pero su Problema más grande Que para mí Es adentro Vamos a recoger A nuestros pasajeros Vamos a recoger Vamos a recoger que onzo, que onzo chavos, se oye igualito a un Irizar que ya, bueno no, no subí porque por lo mismo porque subían así, sonaba así como este, yo dije no, no los voy a subir al canal, o sea no los Irizar que subía en el canal, eso no, sino otro que había salido mucho más antes, tenía ese mismo problema que este Volvo, en un momento rezo con ustedes para dar mi reseña final ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!